¡Hola a todos! Hoy te voy a enseñar a hacer los complementos para el mono. Están hechos a tela y mirad que bonito que queda y que combinado queda perfecto. Bueno, pues por muy poquito dinero tú vas a poder tener cualquier complemento que se te ocurra. Puedes ponerle imaginación y a este tutorial sacarle mucho más partidos. Bueno, si tienes una tienda de ropa, si haces arreglo, si sencillamente tú te has comprado un vestido que hay que quitarle al bajo o un pantalón... Bueno, pues todos esos restos de tela ahora ya no se tiran. Se reciclan, se aprovechan y te hacen tus complementos a juego que como estás viendo quedan perfectos. No te pierdas el tutorial que en la clase de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo y te doy una idea. Tenemos una tira para la pulsera de 30 cm x 6. Y aquí tenemos dos tiras más pequeñas de 10 cm para los pendientes. Esto es de los restos de tela que nos han quedado del mono. Tenemos bolas de boli-span de 2 cm. Y yo para mi tamaño de pulsera voy a utilizar 5 y 2 para los pendientes. Depende del tamaño de tu muñeca puedes necesitar una más o una menos. Voy a poner 4 piezas de tamaño, son entrepiezas de 3 mm de abertura y 2 para los pendientes. Y aquí tenemos el cierre, mi cierre con mosquetón también de 3 mm. Y otro cierre que he cogido para los pendientes. Y aquí tenemos el cierre de pendientes. Bueno, pues vamos a empezar con la labor. Voy a utilizar mis tenaces y la pistola de silicona. Ponemos la tela del derecho. Aquí tenemos el derecho. Vamos a dar la vuelta. Primero tenéis que comprobar, mirad, vais a comprobar por si usáis una bolita más pequeña. Que puede rodear la bola y queda aquí como medio centímetro a ambos lados para coserlo. Una vez que hemos visto esto, vamos a dar la vuelta. Tenemos nuestra aguja e hilo y fijaros, esto es muy fácil. A medio centímetro vamos haciendo esto. Metemos y sacamos aguja. Vamos a hacer esto hasta el final. Me va a sobrar tela, pero yo he cogido de más para que no me falte, no tener problemas. Porque sería un inconveniente que una vez que estuviese hecho me hubiera quedado corta. Pues voy a hacer esto, como estáis viendo, mirad. Muy facilito. Mete aguja y saca aproximadamente a la misma distancia. Lo voy a hacer hasta el final. He llegado al final y ahora voy a hacer al revés. Mirad, donde he pinchado antes, pincho en el sentido contrario. Voy dando la vuelta, clavando mi aguja. Voy dando la vuelta, donde la clavé antes y donde iba hacia arriba, ahora va hacia abajo. Y hace como si fuese un pesponte. Mirad. Pincho ahí y ahí. Ahí y ahí. Voy a hacer esto otra vez hasta que llegue al final. He puesto la tela, es que no lo vais a ver bien, pero yo pongo la tela así. He colado por ahí la aguja y la he dejado que salga por este extremo. Y ahora voy a tirar de mi hebra y voy a darle la vuelta a toda la tela. Si no te hubiese quedado hebra, coge un hilo nuevo, lo cose en la esquina de la tela y sencillamente dejas la aguja que caiga hacia abajo. Por el hueco de la tira de tela, por aquí, por este hueco, como veis. Y ahora yo voy a darle la vuelta muy fácil. Con cuidado de no romper mi hilo. Pero yo voy tirando de hilo y dándole la vuelta a mi tejido. Y sale por aquí. Y sale por aquí. Voy a tensar mi hilo. Voy a comprobar que va a entrar mi bola. Sin problema. A ver. Y sí, va a entrar. Bueno, pues como ya he visto que entra mi bola, voy a empezar ya con mi pulsera. Estoy aquí, en la esquinita. Voy a hacer esto. Voy a coser un poco. Aquí. Esto es el hilo de la tela. A ver que salga. Ya está. Voy a dar aquí una vuelta a mi hilo. Mirad, tengo que hacer aquí un muñete. Y este muñete es el que va a entrar por el terminal. Bueno, ahora voy a cruzar mi aguja. La cruzo por aquí. Doy otra vuelta. Y vuelvo a cruzarla. Vale. Pues ahora lo voy a cortar. Ya lo he cortado. Y voy a coger mi pistola de silicona. Porque esto me tiene que entrar. Mirad, aquí. Aquí tengo mi terminal de la pulsera. Voy a poner un puntito de silicona. Y ahí está. Bien metido. Ya se ha secado y estoy metiendo mi primera bola de polifán. Esto no tiene nada. Vamos a traerla. Vamos a traerla aquí bien, al extremo. Ahora esto es lo un poquito más complicado porque esta abertura es un poco más pequeña. Pero vamos a intentar meterla. Vamos a intentar meterla por aquí. Voy a ir metiendo mi... Me voy a llegar un poquito con la punta de la tijera. Y voy a sacar mi tela. Por aquí voy a pasar la entrepieza. Ya la tengo metida. Voy a tirar bien de la tela. Para que me quede bien colocadita. Y voy a hacer todo el tiempo lo mismo. Ahora voy a meter mi bola de polifán. Y después iré metiendo mi entrepieza hasta que le dé la medida de mi pulsera. Me la voy a medir teniendo en cuenta el tamaño del cierre. Yo tendré que tener en cuenta que me tiene que llegar aquí. Porque si no me va a quedar grande. Así que tengo que tomar mi medida contando con el cierre. Se me ha estropeado el vídeo en el que os he enseñado cómo he hecho este muñete. Pero bueno, no hay ningún problema porque es hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Me ha sobrado tela. Entonces yo he clavado mi aguja por el centro. He dado vueltas. He vuelto a clavar por el centro. Y cuando ya tenía sujeto el inicio. He cortado mi tela. Le he dado vueltas al hilo. Lo he ido clavando por el centro para asegurarlo. Y cuando ya he tenido mi muñete. Hay que recortar estos hilitos que nos quedan aquí. Porque luego nos van a obstaculizar cuando vaya a poner mi cierre. Y ahora ya solo me queda poner el cierre. Bueno, pues ya vamos a poner aquí el puntito de silicona. Y vamos a meter aquí nuestro muñete. Para que no quede pegado. Vamos a ayudar un poquito. Aquí entre. No quede bien pegado. Bien metido. Y luego no note problemas. Que no se nos abra cuando la llevemos puesta. Así. Bueno, aquí había comentado que iba a poner 5 bolitas. Pero resulta que me ha quedado pequeña y he puesto 6. Te puede ocurrir que como son 2 centímetros la bola sea demasiado y te quede grande. Entonces puedes dejarlo aquí. O otra forma de añadir es aquí con cadenita. Aquí pondríamos una cadenita y lo engancharíamos en el eslabón que más nos convenga. O una anilla más. En vez de una anilla sola, una anilla más. Y así tendríamos el tamaño perfecto para nuestra pulsera. Pues mirad que bonita ha quedado y que elegante nos va a quedar con nuestro mono. Es estupenda. Fijaros que bonita. Bueno, tenemos que meter el cierre con su arandela. La vamos a poner aquí en el enganche del pendiente. Aquí tenemos un terminal. El terminal con la anilla al pendiente. Y ya nos lo dejamos preparado. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con nuestra tela. Ponemos derecho con derecho. Y vamos a hacer... Lo hemos cosido hasta el extremo. Ahora voy a meter, a colar por ahí mi aguja. La dejo caer. Y me sale por este lateral. Ahora yo, con mucho cuidado, doblaré. O sea, tiraré de mi hilo. Y le he dado ya la vuelta a la tela como abecito. Muy facilito. Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí unas puntaditas para cerrar aquí este extremo. No vamos a hacer moñete, igual que en la pulsera, pero quiero que esto me quede cerradito para ahora. Que me quede sujeto para el pendiente. Porque todas las telas no me caben en mi cierre. Tenemos el doble y el terminal es de 3 milímetros. En ese caso necesitaríamos uno de 6. Si vuestra tela es más gruesa, también vais a necesitar utilizar un terminal más ancho. Más grande. Bueno, pues vamos a venir y traemos esta telita aquí al centro. Y le vamos a dar aquí una puntadita. Porque esta no nos va a entrar al terminal, así que la aseguramos aquí. Una vez que ya la tenemos cogida aquí. Vamos a cogerla aquí, mirad, para que nos quede centrada. Bueno. Ahora, vamos a pasar nuestra aguja al otro lado, por ahí. Y aquí sí tenemos que hacer ya el moñete para el pendiente. Vamos a colocar la tela que nos quede bonita. Que no nos quede aquí fea. Vamos a tensar. Este pliecito aquí que no me gusta. Vamos a ir cruzando la aguja para asegurar nuestro moño, como yo digo. Y vamos a hacer nuestro moñito hasta arriba. Porque aquí tiene que entrar nuestra entrepieza y el terminal. Voy a cortar lo que me sobra o cuando ya tenga metida la entrepieza. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Y voy a meter por aquí mi entrepieza. Bueno, ahora voy a recortar. Ya tengo metida la entrepieza. Voy a recortar todo lo que sobra. Y voy a poner silicona aquí en mi terminal. Hay que limpiarlo. Porque me ha goteado un poco. Voy a poner aquí un puntito de silicona. Ahí al fondo. Y voy a meter mi moñito. Vamos a meterlo bien. Una vez que esté todo bien seco, lo voy a dejar un poquito para que se seque mi silicona. Lo que voy a hacer es, como veis, ahí se me ve un poquito el hilo. Con mucho cuidado con la tijera. Como esto ya no se va a mover una vez que esté seco. Voy a quitar el hilo. Voy a cortar esto. Y me va a quedar mi pendiente perfecto. Quitaré todas estas puntitas. Y me va a quedar mi pendiente igual que este. Aquí tenemos ya los pendientes y la pulsera para disfrutarlo con nuestro mono. Bueno, pues espero que te haya gustado. Que te haya sido de utilidad. Que puedas aprovechar todo y reciclar todo. Y nos vemos en el siguiente tutorial con más modelos y más complementos para ti. ¡Un beso a todos! ¡Suscríbete al canal!